Hola a todos, soy DomPJC y esto es UScouts 3 Y bueno, vamos a ver que tal está esta misión de vaquero explosivo Así que bueno, vamos a comenzar Aquí está nuestra amiga Ya casi se ha acabado esta incomodidad, ¿verdad? El bavario narde al servicio de un loco Eh, quizá tengas que irte deprisa, quédate y protege el helicóptero Ah, astuto, muy astuto, quizá seas egipcio ¿Rodé? Ah, quizá no Venga ya ¿Cómo se le pide la pinza, eh? Me siento culpable, me lo prometió todo Fondos ilimitados, posibilidad de grandes descubrimientos Nubló mi juicio Sí, ya está nublado No sabía que podía y no me paré a pensar si debía Se lo di todo rico, todo Las llaves del reino El bavario podría matar a miles de millones, miles de millones Y seré responsable de todas esas muertes No es el momento Vale Vete Vete, vete Bueno, bueno, bueno con los casas que vienen ¿Estás viendo esto? El general de Ravelo está cabreado ¿Acaso es porcino? Ya no importa Estamos listos Empieza a preparar el contraataque Volveré, Tima Quédate aquí Volveré Vaya comienzo de misión, eh? Madre mía Alcanzar Pues Vamos a alcanzarlo, ¿no? Chaval, la verdad es que El comienzo no ha podido ser más caótico E impactante, ¿no? Madre mía, chaval Pues nada Vámonos para allá Y a disfrutar A disfrutar No, la verdad es que El general de Ravelo Al menos De momento me está pareciendo Bastante, bastante interesante Como personaje Por cierto Hablando de personajes Hoy Hoy a lo mejor Es que no lo sé, ¿vale? Hoy es viernes Pero Realmente ¿Viernes? Hoy no es viernes, Pablo Hoy es sábado Que lo estoy grabando el viernes Uy, chaval Vale Hoy Supuestamente es sábado Tenemos que alcanzar eso Vale Lo hemos alcanzado Y ahora Tenemos que hackear Esa parte Genial Hackear Vale, para abrirlo, ¿no? Guay Hackeando Y Abriendo Madre mía Oh, guay ¿Cómo me recuerda esto? A lo que viene siendo Guay, chaval ¿Qué recuerdos? A lo que viene siendo El A ver Vamos a poner Otro más Aquí Ahí está Doble, doble, doble Vale, vale Pues parece ser que No se llega LOL Que he fallado Que no se llega a destruir Así sí Vale, vale, vale Pues eso Esto me recuerda Bastante Al Yuska Autos Genial Vale, vale Vale, pues tenemos Me recuerda Me recuerda esto Al Total War Al Rome Pero vamos A la franquicia De Total War De cómo va La batalla En fin Pues nada Tendremos que empezar A repartir un poco De fogueo ¿No? De balas Es lo que viene siendo Pues Hay en esa parte Así que Embarcaciones Llevando un montón De vehículos Militares A babica Acaba con todos Esa Así para empezar ¿Vale? O sea Eso para empezar Y esto Para continuar O no Destruir 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 Es que son tanques Me cago en 10 Es que son maldita 20 tanques Pues nada Vámonos A por este tanque Colega Hola señor Gracias Y este tío Se está ahogando No sabe nadar El pobre Y vamos a ver Si apuntamos por aquí A ver Uno menos Otro menos Por ahí nada Ahí está Destruido Y esto es igual Sí señor Destru Y Dos Ya Ahí está Genial ¿Qué más? ¿Qué más? Rico Hay algunos tanques enemigos Causando unos problemas Cerca de al Beto Vale 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 Pues vámonos para allá Vámonos para allá Compañero Cuidado que te atropello Liado Vale Oh Sí, sí Todo un premio Pero también todo Vale, vale Vamos a ir un poquito Más rápido Sí Este tío Este tío como siempre Los negocios ¿No? O lo militar Al menos sabemos decir Un no No por respuesta Lo cual está bien Así que nada Vamos para allá Y madre La verdad es que El paisaje Y todos los colores Son muy Pero que muy Vivos Superan o superaban Espérate que voy a cambiar yo Esa frase Compañero Vale Me voy primero a por Sí El tanque este Compa LOL Pero bueno Pero como acabo de pillar tanto Señores Pues me voy a por Este otro Espérate Espérate Que esto está lleno de tanques Vale, vale A por este que me voy Si puedo Claro Venga, venga Pero salta Me cago en 10 Compañero Ahora Ahora sí que sí Venga, venga, venga Corre, corre Que no me disparen Ahí está Vale Ya tenemos un tanque Nuestro Uno menos Y Me cago en 10 Chaval Nada, nada, nada Nada, que voy a pillar Voy a pillar Con el maldito helicóptero O con algo Bueno, bueno Aquí también van a disparar Este eliminado Y Por aquí hay otro Vámonos para atrás Mientras tanto Para atrás Corre Pues nada Voy a pillar Voy a pillar Acabo de pillar Acabo de pillar Corre, corre Salta, vete Bien Corriendo Madre mía, chaval Vale Vámonos por aquí Y vamos a pillar Pues el que queda Sí, el que queda ¿No? Porque tampoco Tampoco hay más Lo que pasa es que creo que hay un Tiene que haber un vehículo Un vehículo volador El cual Pues no se realmente pilla No sé No lo veo Lo escucho, creo Pero no lo veo, tío Lol Que guapas, tío Vale, bueno Pues tengo que destruir este tanque Pero va a ser complicado También te lo digo, eh Vale, ahí tenemos Bueno, ahí tenemos Entre que tenemos más peña Por aquí O teníamos Y por ahí tenemos más cosillas Vale, vale, vale Perfecto Y creo que prácticamente Esto ya está bastante Bastante bien Ahora lo único que tenemos que hacer Es destruirlo La pregunta es ¿Cómo, Pablo? Pues sencillo Suicidio Vale, más o menos He volado Pero es Más o menos Los tenemos Estamos ganando De verdad Gracias por la ayuda, Rico De nada, Lessi Algún día te veré El piloto de Sheldon Acaba de recogerme En un helicóptero Hay un problema ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pero espérate Ahí está Madre mía Te va a llevar tiempo A construirlo En los protocolos De seguridad Qué broma Los códigos de Sino Están bloqueados Dirrable lo sabía Que no era de confianza Eso es malo Lanzar Brillo, ¿eh? ¿En serio? No, no, no Esto no está pasando Es imposible ¿Qué está pasando? Lanzamiento posible Ahora inevitable Uh Esto pinta épico En lo siguiente Hora de hacerse el héroe Ah, pero si hacerme el héroe Es mi especialidad Es mi día a día Mejor dicho Madre mía Una cosa que Se me está olvidando deciros Es que Gua, chaval Engancharse Pues venga Vamos a ello Oh ¿Qué? Es el cohete Vale, 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 vale Se pone aquí la misión Como una especie de misión imposible O algo Y ahí que me engancho yo Sí, señor Gua, chaval La llamas Rico, el misil apunta a la provincia de Bahía Y el pata matará a mucha gente Jódete el misil Jódete el misil Oye, mi amor Enrico Rodríguez ¿Te conoces? Te conocí una vez Ahora solo eres un sacrificio Para la llama purificadora Adiós, Rodríguez Jódete el misil Jódete el misil ¿Alguna idea? No Nada Pero recto Me vibra el mando Neutralizado en el misil Me vibra el misil Me vibra el misil Lo voy a dejar en la mesa un momento Me parece un vibrador En fin ¿Qué copones está así? No, no he pillado lo del cancho ¿Para qué? ¿Para sacar algo? No, tío Jódete Misil Vale, vale Esta arma está ¡Uh! Esta arma Fijaos como es el arma Mola mogollón Pues la pediré La pediré Fijaos el destrozo Que hemos creado En Aspera Vale No, pero Como veis Aspera es de los nuestros O sea Vale, vale Pues nos veremos ya Pero como veis Aquí hay un fallo De, de, de No sé De algo Y es que Como ya he conquistado Aspera El misil ya se ha tirado A la población Que ya estaba controlando Que eran los rebeldes Por lo tanto No tiene mucho sentido Vuela, 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 vuela No vuela Fin de igual Vámonos para acá Y Ojo, ojo ¿Y esto qué es? Ah, una vaca Comiéndose aquí la basura ¿Me puedo montar? No Pero sé que le puedo meter Una patada voladora En fin De vacas Y vino Vamos a verlo Pero antes Pero antes Vamos a ver un momentito La nueva arma Aquí tenemos nuevos vehículos Como motos y demás Vale, muy bien Muy bonito todo Pero sobre todo Tenemos especial Que Este es el que teníamos antes Y ahora tenemos uno nuevo Que es este Fou Ah, amigo Esas cosas Esas cosas Esas cosas Que nos disparaban Realmente Vale, pues Me la voy a pillar Y aparte de esto Me voy a pillar también Lo que viene siendo Esta Porque Bueno, pues Pues, pues, pues Porque Está medio acabada La verdad Así que nada Solicitar Y lo vamos a solicitar Yo que sé Aquí Junto a la vaca muerta ¿No? Jeje Pobrecilla Vale Esperamos Esperamos a que venga Y Genial Que Genialísimo Perfecto Mira, pues ya tenemos munición Y esto lo podemos cambiar Eh, sí Esto servirá Wow Solamente tenemos cuatro balas Pero Tiene pinta de ser bastante Interesante esta arma Así que Bueno Comenzamos Misión Buah, chaval Cuanto brillo, ¿no? A ver qué ha pasado Je Ja Amurio No Venga, besa mi cara de vaca No No, rico No No ¿Dónde estás? Dime dónde estás Para matarte Solo un beso Revelará la verdad Voy a matarte Joder Ha besado a la vaca Chicos Rico ha besado a la vaca Ya no eres Mi mejor amigo No te enfades Estamos en el viñedo Del que salía La reserva especial De Timubelo Todo por Murio Me encantan esos toques de humor En fin Llega hasta el viñedo Hasta el viñedo Vale, viñedo Que está Allí Ya, ya, ya La verdad que sí Has besado a una vaca Madre mía Yo creía que no lo iba a hacer, ¿eh? De cualquier forma Voy a matarte, Murio Murio A lo mejor sí queda con el apodo Ya para siempre, ¿eh? En fin Madre mía la tontería Tengo que decir A lo mejor Hoy no veis O a lo mejor sí No lo sé Porque estoy teniendo problemas Y demás A lo mejor no veis No con la serie A ver, espérate Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Dónde? Espérate Por aquí Vale, vale Oh, un altar De esto, vale Interesante Iluminar altar Y ahora ya podemos Creo que teletransportarnos aquí Que todavía eso no lo he probado La verdad Pero bueno Ya podemos En fin ¿Qué os he estado diciendo? Así que bueno Tengo problemas En la vida Así ya No, o sea No en esta serie En concreto No en esta de Just Cause 3 Sino de State of Decay ¿No? No tengo problemas En esa serie ninguna Solamente a lo mejor Tiempo para grabar Etcétera ¿No? Así que simplemente A lo mejor Hoy Hoy sábado Pues no estáis viendo Esa serie Pero solo a lo mejor Sí, sí Pero antes voy a pillar esto Compañero Un camión con la reserva Privada del general ¿En serio? ¿Y este es el camión? ¿Y qué tienes? ¿Pino? ¿Vino? Sí Lógicamente En un viñedo O sea El nota ya Ya bebido ¿No? Madre mía Cómo se ha puesto En un momento ¡Lol, olor! Bueno Vale Vamos a hacer ¡Lol! Vale Voy a hacer un No, no, no Cuidado con el coche No, no, no Cuidado con el coche Deja que te diga Que mola bastante ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Vale Voy a hacer una cosita Y es esta Para que no salgan tanto ¡Muy bueno! El general sabe de vinos Incluso están en barriles de madera Y no en bidones de aceite ¿Qué tipo de bebida Meten en bidones de aceite? Pues el aceite ¿No? Vale, creo que no sirve para nada Lo que he hecho Creo que no va a servir para nada Porque traspasa los cables Pero bueno A ver A ver si llegamos a salvo Hasta allí Porque madre mía Vaya misión complicada Esto es una misión complicada Y lo demás son tonterías Pero bueno Por cierto Creo que me puedo poner En primera persona Por si no lo sabíais Ah no No, no, no Eso es el Mad Mad Que me he equivocado No ves si me va la pieza Lo que más ves Con tantos juegos Pero bueno Vamos a ver Que por cierto Os recomiendo muchísimo Ver la serie de Mad Mad O sea Está bastante guapa Aquí como veis Problemas Y destrucción Como siempre Espérate, espérate Que hablando de problemas Tenías un barril favorito Que bueno Hablando de Mad Mad Mañana tenéis Un nuevo capítulo Y madre mía Bastante más largo Que el primero Puesto que Se me va un poco La olla del tiempo ¿No? Pero bueno Menos de una hora Tranquilidad Tranquilidad Creo que dura Entre 45 minutos Y 50 ¿Quieres cantar una canción? 99 barriles De vino En un camión 99 barriles Coge uno Pásalo 98 Si, si Voy a esperar Que explote Lo que no sé Es como El conductor Está tan tranquilo Madre mía Hoy es la noche De la locura ¿No? Señores Joder Yo flipo Pero bueno La verdad Que mola bastante Tío El pueblecillo Y demás Son todos los pueblos Prácticamente iguales Pero Molan bastante A mi la verdad Que no me va mucho La juerga Joder Es demasiado serio Pues nada Misión completada Una misión Bastante Extraña Y bueno Decir que este juego Tiene creo que 25 misiones Entre comillas De agencia ¿No? Misiones Principales Vale Pues a eso Voy a ir Que dice aquí Para caída de esta Alpinista Vale Muy bien Y donde está Eso Habrá que seleccionarlo Supongo Vale Pues vamos a ello Aquí está No está tampoco Muy lejos Pues nada Vámonos para allá A lo mejor A algún corte O a lo mejor No No lo sé La verdad En fin La verdad Es que se ve Hay algunas veces Que bajan los frames Pero la verdad Es que creo que Es algo normal A decir verdad Este juego está A 1080 En comparación Con otros Que están Bueno De la consola rival La Xbox One Por ejemplo Está a 900p O sea Le han tenido que quitar Gráfico Por eso Supongo Porque entonces Ahí ya Si que bajaría Frames Pero seguro Aún así Tampoco he visto Una comparación De frames Entre ambas Consolas No sé cuál Ganaría Supongo Que la de Xbox One Porque tiene Menos calidad gráfica Pero la verdad No tengo ni idea Porque como gane Ya la Play Eso ya sería Para tirar la Xbox One Y tirarla a la basura Directamente Pero bueno Estamos ya a 700 metros Así que genial Y bueno Pues eso Hay algunas veces Que a lo mejor Ya sabéis Que tengo un horario Está en el canal El horario De este mes Y bueno Pues hay algunas veces Que a lo mejor Pues ya sabéis No me da tiempo A subir una serie O lo que sea ¿No? Pero bueno Se hace lo que se puede En fin Hemos llegado ya A lo que viene siendo Aquí Atando cabos Para comenzar la misión Junto con Sheldon Vaya luna más roja Madre mía Y venga Pues comenzamos Uh Vemos ahí un Apache Bueno Un helicóptero Un poco más potente De lo normal No sé si un Apache O otro tipo Otro modelo Tiene metralladoras Y lanza misiles Por lo que estoy viendo ¿No? Y tiene el escudito De Un montón de caos Y destrucción Has dicho que están Siguiendo a Demar ¿Dónde está? Oh Va por ahí Reuniendo información Que considera importante Para la causa rebelde Oh Algo Sobre unos vehículos Ardiendo En corta Atracón ¿Qué? Vaya esto Lanchas armadas Militares Hijo Buen vuelo Gracias Sí Sí Céntrate Sheldon Vale Las lanchas armadas De ahí Están acelerando Para intentar detenerla Barcas armadas ¿Por qué no lo has dicho antes? No te preocupes Rico Todo está controlado Tu socio Mario Va con ella Mario Mierda Peor todavía Buen viaje Madre mía El Sheldon se lo pasa Se lo pasa Genial La verdad Pero bueno Para ello tenemos aquí Un pedazo de helicóptero Que madre mía La Jujujú Va a dar que hablar Por cierto Que es lo que es Un Urga Rom De Vale Creo que este helicóptero Que ya lo tengo Esto es enemigo O Vale Creo que ¿Por qué? Ah, nada, nada Son las helices Vale Sí, sí Tiene que estar ahí Vale De momento No veo todavía Sheldon Sheldon La verdad No sea tan dramático Seguro que tu querido amigo Estará bien Sí, esperemos La verdad La verdad Que Mario El personaje de Mario Me mola Está gracioso La verdad Tampoco es que sea algo Increíble ¿No? Pero No está mal ¿Cómo? ¿Baterías de misiles? Sheldon ¿Dónde me estoy metiendo? Al menos a ti Te lo pone Interesante Cuando se trata Venga, venga, venga Muere Muere Destrucción Genial Perfecto Quedan dos Todavía Derrotar a los refuerzos Pues madre mía Bueno, bueno Ese está cargado ¿No? Ese está maldita Mente cargado Compañeros Ahí le hemos dado Bastante bien No, no, no No jorobes No jorobes ¿Qué es lo que me está disparando? Chaval Vámonos Vámonos del alcance Porque madre mía Eso peta Helicópteros Pero a saco paco Si son ligeros Los peta Del tirón Y si son más robustos Como este Los peta A la tercera Prácticamente Y como veis Lanza bastante rápido Lo que pasa Que ha fallado Porque estábamos Bastante lejos Pero si no Madre mía Vale, vamos a disparar Ahí a saco paco A saco paco Señores Ahí está Y siguiente Tranquilo, tranquilo Lo que yo no sé Es donde está Nuestro compañero La verdad Estoy de camino Cerca de una costa Dima ¿Dónde estamos? Mario Mario Venga, venga, venga Se la ha preguntado a Dima Tranquilo, hombre Ahora contestará Extremo, claro Venga, venga Pilla, pilla, pilla ¿No ha pillado en serio? Madre mía, chaval No vea los Los barquitos estos, eh ¿Cómo? Soportan Pero fijaos O sea Ahora sí Es una estrella Es una estrella de acción Acaba de reventar Una embarcación Pero nos vendría bien Algo de apoyo Hermano Joder, pues está bastante bien, ¿eh? Una embarcación Todo solo Tranquilo, rico He dejado algo ¡Lol! Conexión perdida Vale, vale Entrar en modo offline En serio Lo de la conexión No me mola Pero bueno Se entiende que es para darle Un poco más De... O sea De soltura A lo que vienen siendo Las pruebas estas online Bueno, que no son Me cago Pero el lanzamisiles Corre Mierda También me ha dado, señores Tenemos que girar más rápido Pero como ya sabéis Es un vehículo bastante lento Hemos dado el tirón Pero no sé si ha llegado a pillar Por si acaso Y también ya de paso Ahí está Sí, señor Vamos a cargarnos todo Bueno, 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 bueno Vamos a subir también Y casi le damos A ver, a ver, a ver, a ver Nosotros estamos ¡Guau, chaval! Del tiraco, ¿eh? Madre mía Qué puntería Vale, cuidado Creo que vienen A 160 y no sé cuántos metros Por allí Que nos hemos dejado Ah, vale, un helicóptero Vale, vale, vale Digo, ostras, chaval Que es lo que nos hemos dejado, señores Vale Prefiero estar yo arriba Y verlo Porque, como ya sabéis Podemos disparar mucho mejor Y él no Están atrapados entre los soldados Y este campo de minas ¿Puedes llevarnos a través de él? A Diman no le apetece mucho Y yo quiero disparar Pues Pues Molaría bastante Todo destrucción Ahí está Y me falta Uno Que tiene que estar a puntito De ser destruido ¿No? Ya, creo que ya, ¿no? Vale Perfecto A ver cómo Lancha armada rebelde Sí, 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 sí Tranquilo Que yo Sube la lancha armada Vale Sube la lancha armada Con helicóptero O cómo O sea Es que no No llego a entenderlo Vamos a aparcarlo Así a priori Vale Aquí tenemos un vehículo Bastante potentillo también O sea Yo no sé si hay que subir O hay que amarrar La lancha A un helicóptero Que sería Lo lógico Bueno, lo que yo haría Pero realmente No sé Lo que tengo que hacer Así que vamos a ver Subir al vehículo Ah Ahí estás, rico Pero 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 Vale, mantén Bueno Bueno, no No me mola mucho esto Pero venga ¿Por qué no? Vamos a hacerlo Ojo Ojo, ¿eh? Fijaos 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 Vale, vale, vale Mierda Gua, chaval Casi, ¿eh? Gua, chaval Qué maldito crack, ¿eh? Vámonos Madre mía Qué guapada, ¿eh? Lo del turbo por abajo, tío Yo qué sé Ojo, ojo Ve a la orilla Y reúnete con el contacto Vale, vale, vale Frenamos un poquito Porque si no me voy Sí, la verdad es que sí Están muertos Mira, ese tiene la mano levantada Un poco Y ese también Y ese también Lo de la derecha Están todos muertos Igual Ahí se le han currado poco, ¿eh? Ah, por cierto Tenemos aquí algo Lo que no sé es en qué parte Ahora Perfecto Muy bien Mantenemos para nitro Fijaos, el nitro Esta es la parte superior De lo que viene siendo La marcación De velocidad ¿No? En este caso Un nudo Justo que estamos por mar Que no sé cuántos kilómetros Será un nudo O bien nudos Pero bueno En fin Tenemos que alcanzar Lo que está Casi a un kilómetro Y creo que bastante bien Aunque tenemos aquí Más minas Así que vamos a ir rápido Vamos a pasar De los Los enemigos Y demás Y ya está Así que venga Vámonos Y ¡Wepa! Genial Madre mía La verdad que está guapo ¿Eh? Esto Vale Me bajo yo Y vamos Vamos rápido Y tan rápido También llegamos tarde Para este Pues sí A ver si a la tercera Va la vencida Señores Tienen pinta De también estar En la misma posición ¿Eh? Solamente quedados Uno de lado Mierda Aunque por aquí Tenemos que tener Algo también ¿Eh? Aquí está No me preocupa El próximo contacto No estará muerto Vale El próximo contacto Dice que no estará muerto ¿Tú cómo sabes eso Mujer? ¡Ay! Cago en panini Colega Piedrecitas Y ahí está Muy bien Nada Subimos De nuevo Y vamos a ver Donde está El siguiente contacto Y esperemos Bueno 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 Colega Pero a ver A ver A ver Esto va un poco mal ¿Eh? Esto va un poco mal La vamos a darle Si la verdad es que sí Esto también puede ser Un topo o algo Y no creo que sea El celdon ¿No? Si Podría serlo Pero No creo No creo que sea Tan cabrón ¿No? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí o que no? Sí, sí Ya la veo Campeón Ya la veo Campeón Gua chaval Esa ha estado A punto ¿Cómo no? Vale Yo creo que para Para Dar Un giro Lo mejor es Volar un poco Y ya Ya está Y cambiar la trayectoria Así más Easy ¿No? No La verdad es que no ¿Uy esta? ¿Y ni la rubia? Sí, ya lo veo Dima Vas a presentarme Estoy hablando con Dima Veo Rico Soy Mario, hermano No soy tu hermano Creo que has subestimado El valor de tu información Dima ¿Por qué quieres cabrear A Di Ravelo? Quiero el doble No El 50% más No Sigue siendo dura Joder Teo Teo Teo, me mola el nombre De Teofio Vale Eh, tío duro ¿Te vas a quedar ahí plantado? Esto va a ser Interesante Sí, la verdad es que Nos han mandado a callar Y Y de una forma increíble ¿No? Pero bueno Vamos a probar esta cosa Tan extraña A ver ¿Qué tal está? Oh Vale Creo que no deberíamos Probarlo aquí No No me mola Probarlo ahí No me mola Vale ¿Qué pasa por aquí? LOL Pues lo hemos probado Sin querer Lo hemos probado Sin querer Vale Lancha rebelde Vale Vale Señor Mira, mira Me quedo yo mejor Con el helicóptero ¿No? Y ya está O sea Easy 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 Venga Tranquilidad Todo es para que me voy al agua Bueno, bueno, bueno La embarcación esta Chaval Ahí tengo solamente Una metralladora Bueno Solamente Ojo Solamente Venga, venga Soldados a mí Soldados a mí Eso porque no explota Explota Vale Lancha armada rebelde No le están haciendo mucho daño De momento ¿Y dónde está la peña? Madre mía Como vuelve aquí Señores Ah, vale Soldados por ahí ¿No? Vale, vale, vale No problema Vale, vale, vale Pillad 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 Sí señor Sí señor Y ahí también Eso debe explotar Vale, vale Pues ahí vosotros contra uno ¿No? Digo yo Ahí solamente hay un señor Vale, perfecto Bueno, bueno, bueno Que vienen más Más vehículos ¿Ven? A ver, a ver Por dónde se va Campeones Venga, venga Venga, venga Ahí está Explota Lo suyo es que explote Porque así la onda expansiva Pueden matar al resto Venga, explota ya, hombre Vámonos Explota, tío Madre mía Está costando ahí, eh Ahora Y el otro está semi-sen Vale, están pillando bastante, eh Los compañeros No sé muy bien el por qué Oh, vale Aquí hay un otro Donde un lanza Misiles Vale, vale Por dónde formar ahora Aquí hay un señor Que bueno Espero que se lo puedan cargar Y aquí tenemos Un barco de estos Una armada Que ya sabéis Que es bastante potentilla, eh Pues nada A reventarla Se ha dicho Que ojo También lo que podemos hacer Es Probar el arma Y ahora sí Ya está Probada Subimos de nuevo Y disfrutamos un poquito de Bueno Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? A lo mejor lo hemos hecho mal Aunque puede ser también Que tarde mucho Parece ser que lo habíamos hecho mal, eh Ojo aquí, Mario Bueno, creo que le han dado En la barriga Pero Creo que le han rozado, eh Que no es algo tan, tan grave Vamos Que creo que va a sobrevivir Madre mía Vaya lluvia Como veis La lluvia no interactúa Con Con lo que viene siendo El mar Pero bueno ¿Cuánto falta? No mucho Rico Hermano Me porté bien Aún no has acabado Siempre he querido Portarme bien contigo, rico Desde pequeños Tío Me encantaría estar trabajando En ese coche ahora Con 17 años Y ni una preocupación A mí también, Mario ¿Te acuerdas, rico? Tío, yo No he vuelto a ser feliz Desde la mañana Después de las hogueras Aquí, rico Detente aquí ¿Y eso por qué? No lo sé No sé ¿Por qué? Realmente a lo mejor Porque yo me largué O algo No tengo ni idea Ojo Bueno, pues más grave De lo que parece No son de la rebelión Pero compartimos enemigo Tranquilo Te he arreglado cosas peores Ojalá tengas razón Manténme informado Sobre Mario Pobrecillo, tío Pero que se recupere Y nada Misión completada Atando cabos Bueno Pues genial La verdad que tenemos aquí Una base Muy interesante Necesitamos más suministros médicos Ven a la cueva cuanto antes Vale Pues ya sabemos Lo que hay que hacer Me voy a largar de la cueva Cuanto antes Más que nada Porque no voy a hacer Que empecemos la misión Y no quiero ahora mismo La verdad No quiero Madre mía El cuentaco este Que hay aquí Que guapo No hay con el musgo Y demás Está guay Está guay La verdad En fin Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Que se recupere Mario Hasta más ver Adiós Música Eres mi héroe No hay con el musgo No hay con el musgo